A ver, oraciones impersonales, las que no tienen sujeto, están las de fenómeno atmosférico, las del tiempo, hace frío, hace calor, ¿qué más? Hay mucha gente aquí, el verbo haber, también tienen impersonales, dos o tres. Vamos, ya va el tiempo y las de haber, las demás, no confundir con los que tienen sujeto emitido, que no son impersonales. Dice ahora, activa y pasiva. Se pone arriba o debajo. Activa, que el verbo es tan activa. Yo como patatas. Y pasiva las que tiene el verbo en pasiva. Las patatas son comidas por mí. Entonces, el verbo en pasiva siempre va el verbo ser y el participio. Y el tiempo del verbo ser, puede depender el tiempo que sea. Esto es fácil de ver. A ti te piden que clasifique las oraciones y diga, eh, personal o impersonal, tienes obede o no tienes sujeto, activa o pasiva. Las mayores que te ponen son activas, pero bueno. Atributiva o predicativa. Pues las atributivas son las que tienen. El verbo ser, estar o parecer. Y las predicativas, el resto. Ahí está. Todo el resto son predicativas. Y luego, transitiva o intransitiva. Las transitivas son las que tienen complemento directo e intransitiva las que no lo tienen. Punto pelota. Esto no... No tiene mucha historia. Tienen complemento directo o no tienen complemento directo. Por ejemplo, yo como patata es transitiva. Yo cuento con Ana es intransitiva. Que no cicle, hija, que no cicle. ¡No cicle! ¿Qué? ¿Que no está comiendo cicles? No sé, no sé. Yo... Te he visto... rumiando, digo... ¿Estoy bien?